En una tarde soleada, los cuatro equipos finalistas del torneo Senior Master se enfrentaron. En el Estadio Antonio Roldán Betancourt se vivieron las emociones de esta fecha definitiva, en la que Dacha se impuso por la mínima diferencia. Bueno, muy contentos con haber finalizado el torneo Senior Master de fútbol del primer semestre. Es un evento que realmente es el evento del pueblo, el evento del día miércoles, donde integramos a las familias y donde siempre se busca mejorar la calidad de vida de toda esta población a través del deporte y de la actividad física. El primer encuentro de esta jornada, por el tercer puesto, se dio entre Guapantal y Forticampo, con triunfo para el equipo verde, cinco goles por cero. En este partido nos fue excelentemente bien. Pues era un tercero y cuarto, pero igual el equipo estaba muy motivado, porque luchamos todo el campeonato, fuimos los primeros entre el campeonato, pero desafortunadamente perdimos la semifinal, entonces tocó disputar tercero y cuarto, pero igual motivados porque somos campesinos que le sacamos el tiempo y es bueno que, así como trabajamos también, dé la posibilidad de sacar el tiempo para divertirnos, hacer deporte. Esto es salud, nosotros a esta edad con este torneo nos genera un cambio de ambiente y es salud mental y uno como persona pues viene a eso, a encontrarse con unos viejos amigos y acá a divertirse. En el segundo partido se enfrentaron Aguacates y Dachas. En esta ocasión el equipo amarillo se coronó como campeón de este torneo, derrotando a Aguacates un gol por cero, dando el equipo blanco y rojo en segundo lugar. A ver, era un poquito complicado porque era un partido bastante duro, pues mucha dedicación en el partido, muy dedicados, muy entregados todos y sí, se pudo lograr quedar campeones. Esperamos ya iniciar en 15 días la próxima reunión para este torneo, para lo que tiene que ver con el segundo torneo del torneo de Senior Master e invitar a todas las personas, no únicamente del pueblo, sino también de las veredas, para que se animen y hagan deporte a través de nosotros, de este importante evento que es como el torneo Senior Master de Fútbol. Un torneo que siempre está lleno de emociones, que brinda posibilidad deportiva y de entretenimiento a toda la familia urraeña y que seguramente, como ya se ha dicho, en pocas semanas se dará inicio a un nuevo certamen.